Y Antonio, ¿te hizo alguna vez alguna pregunta comprometida que no sabías qué contestarle sobre su enfermedad? Sé que como nosotros lo hablamos tú, que es lo bueno, que lo importante es esta enfermedad, te la tienes que tomar como si fuera un ejemplo, un simple síntoma. Porque, ¿qué haces? Si a ti ya te ha venido esta enfermedad, ¿qué haces? ¿Te derrumbas? No, hay que luchar y seguir para adelante y decir, pues mira, si hay momentos que está Antonio malo, pues nos quedamos en casa y cuando está bien, pues nos vamos a disfrutar, tenemos que disfrutar el momento. Escuchándote se me ponen los pelos de punta porque es verdad que así lo había hecho y es verdad que Antonio así lo demostraba día a día. Pero contoy con eso, recuerdo cuando Antonio nos pidió cómo quería que fueras su último momento. A mí me costó trabajo oírlo. ¿Y a ti? Mira, a mí me costó trabajo, pero yo ya de verlo así, yo decía, si hay algo, llévatelo. ¿Qué satisfacción tienes tú con todo esto, con todo lo que ha pasado? Pues mira, la satisfacción que tengo es de que como lo he hecho tan bien con mi marido, que he estado luchando con él, siete años de enfermedad y no lo he dejado nunca. Esos siete años hemos estado luchando los dos solitos. Entonces, por eso estoy así, porque como lo he hecho tan bien con él, pues no tengo ese remordimiento de decir, pues no he ido con él al médico, se ha puesto mal y no he estado con él. Pero es que yo he estado con él hasta última hora, hasta su último suspiro. Lo sabemos, María. ¿Qué estuvisteis vosotros? Lo sabemos, María. Que Antonio, yo creo que Antonio estaba esperando a vosotros, para morir con vosotras. Yo también agradezco ese momento de excedida. Sí. María, y cuando diagnosticaron la enfermedad, yo supongo que tú estabas trabajando. Sí. Y que todo esto tuvo que ser también a nivel económico, a nivel de la familia, romper la estructura familiar, porque os teníais que plantear otras cosas. Sí. Seguramente pasaste ya quieto. ¿Cómo habéis gestionado todo eso? ¿Habéis recibido ayuda? ¿Cómo has hecho toda esa parte? Pues mira, ayuda no hemos recibido, ha sido todo de nosotros. Además que a mí los dineros no es la felicidad. A mí lo importante era que mi marido contra más años estuviera, mejor. Entonces me da igual los dineros. Pero hubieras necesitado, hubieras necesitado más cosas de las que has tenido. Pues no. ¿Estás conformada con que él estuviera contigo y como tú dices, vivir el momento? Ya está. Sí. Sí. Porque mira, yo, a nosotros nos dijeron de que iba a morir Antonio y nosotros pues hemos estado, sí que a los principios estábamos llorando los dos, pero dijimos basta ya y ya los días que nos queden, vamos a disfrutar entre los dos. Mira que Antonio no puede salir a la calle, pero por lo menos estar aquí con mucho amor, nuestros perretes, viendo películas, ya está. ¿A ti te ayudó entonces eso? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Tú te despediste de él? Sí. ¿Te costó? Sí me costó, pero yo ya como, yo ya lo veía, yo decía, para que esté así, lo sé que se vaya y yo sé que está feliz porque lo siento. ¿Y en algún momento te le dices flaquear? No. Yo lo vi y yo sabía lo que había y yo dije, tengo que sacar fuerza de donde no hay y la saqué. Además, que yo sabe lo que pasa, que yo como mi marido hemos sido uno, en vez de dos somos uno. Entonces, ¿qué pasa? Que el psicólogo hemos sido nosotros. Yo era su psicólogo y él era mi psicólogo. Entonces, por eso lo hemos llevado tan bien. ¿Tú también le contabas tus momentos cuando tú estabas triste? Sí. Sí. Yo le decía, pues me siento triste porque yo a lo mejor decía, oye, nene, cuando tú te vayas, no sé si yo voy a poder seguir para adelante. Yo no sé lo que voy a hacer. Tú le expresabas esos miedos, ¿eh? Sí. Y él me lo decía. Me decía, nena, verás como tú vas a salir adelante. Vas a saber hacerlo todo. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a estar protegiendo. Sí. Qué bonito, María, lo que cuentas. Sí. Vamos a ver. Ahora, estoy bien, pero tengo mis momentos. Pero él me está dando una fuerza que yo voy a seguir para adelante. Porque, mira, lo bonito de la vida es que tú te levantes y puedas ver eso y que no te duela, no. Eso es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Eso te ha tocado la lotería. Lo que pasa es que como a las personas no le pasa lo que nos está pasando a nosotros, pues por eso no valoramos la vida. Pero hay que vivir el momento. No mirar el futuro, sino el momento. Ahora mismo. Ya está. Mi marido me ha dado una lección de vida. Que no es todo amargarnos por cualquier tontería. Que no valoramos la vida. Que la vida es muy bonita. Y hay que vivir, vivir, disfrutar, cariño, dar cariño, decir un te quiero. Eso es lo más bonito. Lo material se queda aquí todo. Pero lo vivido con una persona, decir te quiero, los momentos, los abrazos, eso vale más que lo material. Y ha sido un ejemplo a seguir. De enfermo, un ejemplo a seguir. Siempre con una sonrisa íbamos a Córdoba. Y todos los pacientes, que los médicos, lo hacía todo el mundo de reír. Nosotros siempre hemos hecho de reír a las personas. Cuando haya estado malo, pues nos hemos quedado aquí en mi casa encerrado, nos lo hemos comido nosotros y ya está. Pero siempre hemos ido, además tú puedes preguntar a quién seas, siempre con una sonrisa. Porque la vida es así. Hay que, lo que te venga, afrontarlo. Y lo que te quede, aprovecharlo. Y si puedo ayudar a alguien, lo digo de corazón, que si os puedo ayudar, aquí, aquí, os puedo ayudar yo. ¿Qué auch? ¡Gracias! Y ya está.